Nos ocupamos ahora del debate que se va a desarrollar esta mañana en la legislatura porteña y en defensa de la salud mental y en el marco de la crisis que está atravesando el sistema de salud público porteño, habrá legisladores y especialistas. En el marco de la aguda crisis del sistema de salud público de la ciudad, se realizó la mesa de trabajo en defensa del derecho a la salud y del hospital público. Del encuentro participaron profesionales de diversos ámbitos, vinculados a la salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que pedimos desde la mesa permanente intersectorial de salud mental es el cumplimiento de la legalidad, que es lo que no está haciendo este gobierno, es decir, el cumplimiento de las leyes de salud mental, la ley 448 y la ley 26657, que es de Nación, que cuando habla de desmanicomializar, no habla de destruir, habla de transformar con la interdisciplina, con los dispositivos, con la externación, respetando los derechos humanos de los pacientes. Hemos realizado con la diputada Nadea un recurso de amparo solicitando que se cumpla la doble lectura en la legislatura para el traspaso de estos terrenos de este nuevo centro cívico. Estamos viviendo un retroceso muy grande, estamos viviendo un recorte de los presupuestos, un intento, por ejemplo, de desviar fondos públicos, millones y millones de pesos para la construcción de un centro cívico en tierras del Hospital Borda, cuando realmente no es una obra imprescindible y hacen falta esos recursos para mejorar las instalaciones de los propios centros de salud mental, del propio hospital, pero además para crear todos los dispositivos modernos que están pendientes de realización para atender a los pacientes en el marco de los derechos humanos y de la más moderna salud mental.